para modificar la ley aprobada por la Administración del Partido Popular en el año 2013 que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Hoy 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran lógicamente en ciudades tan importantes como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia. Es decir, precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día. Ese no es el modelo de París que queremos, no es la España que queremos, el de la inversión especulativa en vivienda porque es un modelo que nos conduce al desastre y sobre todo nos conduce a una desigualdad lacerante como consecuencia de lo que estamos viviendo, de la inaccesibilidad que tienen muchos jóvenes y familias a una vivienda.